No hemos pedido trabajo en un circo Imagínense, venga y vea dos esperpentos humanos en la jaula de los economistas Es que yo no tengo astigmatismo, sino estigmatismo O también nos pueden contratar para asustar a los leones cuando se pongan re grandes Bueno, pues no tengo tanta memoria, pero el computador sí Si ni siquiera nos invitan a las fiestas del barrio, ¿qué nos van a invitar a un cóctel de esos? Felicitaciones, Betty Porque usted marcó su territorio, se supuso entender como si fuera una leona Ay, al muere tranquila Dejó el celular, el pobre ni sabe dónde tiene la cabeza A Freddy y a mí nos tocó colarnos, casi nos sacan ¿Te parece que esos clubes deben de tener detectores de pobres? Pues yo me puse a llorar Entonces, como no tenía pañuelos, me dio la valletilla Le juro que no lo voy a defraudar Ya, Beatriz, no tiene necesidad de decirme eso Chao ¿Le sigue contando la novela de su jefe y con la mujer y todas esas cosas, oye? Ah, es que me la regaló don Armando Se me olvidó sacarla de él y la cartera Usted debe pensar que yo soy un tipo loco, o sea, que no me importa nada en la vida No es un chiste de tu vida Tranquila, Inesita, yo lo estoy disfrutando mucho Me encanta compartir con mis amigas a ustedes No, doctor, no me parece que sea miserable Lo que pasa es que usted es despalomado Con lo que yo le voy a pagar, ni siquiera le va a alcanzar para salir con ninguna de las mujeres con las que sueñan las revistas Contarte que me puedo levantar A esta Te tiene que regalar un autobio Claro, con mucho gusto Oiga, Beatriz Pero me dijo lo siguiente Que podía hacer lo que quisiera con la plata y con la empresa Siempre y cuando manejara bien las cosas, ¿no? Hasta que se apareció mi papá en gata a recogerme ¿Cogerme? Por favor, Usted no sabe que tiene una... ¡Este no regaño! Tan divino ¡Despierte! ¿Es ella? ¿Patricia Fernández? Sí, ella ¿Qué es la risa? ¿Qué le pasó ahora? ¿A qué pena, doctor? Además, porque también lo vi muy entusiasmado con la doctora Claudia Elena. Ay, picarona, pero usted sí se las pilla a todas, ¿no es cierto? Fea se apodera de famosa empresa de modas. Alerta, alerta, modelos huyen despavoridas. Y un aviso publicitario que diga, Ecomoda, ropa para feas. Que se dé cuenta que tiene una hija fea, pero multimillonaria. Además, tranquila, que la plata le está quitando lo feo. No se preocupe. No es que estén locas, doctor. Lo que pasa es que usted las enloquece. No me da una oreola impactante, Betty. Además, a las feas de la empresa nunca nos llevan ese tipo de eventos porque les dañamos la imagen. Abajo la está esperando el señor Nicolás Mora, gerente general de Terramoda, su novio. ¿La verdad la está esperando? Ese Nicolás, como es de chistoso. Mi novio. Pues va a tener que controlar los excesos. Las salideritas esas tardes, los eventicos, todas esas cosas. Salideritas. Buenos días, Betty. ¿Cómo va a decir? Bien, 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 doctor. ¿Y usted? Bien. Me imagino que como en Guayabarito, ¿no? No, no, no mucho. Doctor, no es necesario. Lo que pasa es que usted se tomó muchos embellecedores. Y para mí jamás pasó nada, doctor. ¿Qué se hizo? Estuve en el salón de belleza. Ellas son conscientes de que yo soy mucha mujer para usted, Nicolás. ¿Por qué? Mentiras, es por mortificarlo. Muchos días, Betty. No, me toca a él. Ay, doctor. El doctor también se tomó sus traguitos, ¿no? Sí, pero poquitos. Fue especial, ¿por qué? Porque nunca había estado con una mujer como yo. No, Betty, no. Ay, qué alivio, qué alivio oír eso, doctor. Me estaba muriendo. Me volvió el alma al cuerpo. No, 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 no. ¿Usted cómo cree que yo soy capaz de hacer semejante infamia? Ya llegó su hija y llegó temprano. Pero, ¿cómo quiere que se lo demuestre si usted se comporta tan evasivo conmigo? Más que, Betty, ¿qué es lo que está pasando entre los dos? Que nos gustamos mucho. Que usted me coquetea y yo me siento halagada. En cambio, hay mujeres que somos feas toda la vida. Hay mujeres a las que les encanta ser feas toda la vida. El cielo se nublaría y se oscurecería. Ese sería mi paisaje, lleno de truenos y relámpagos. Me veo rara, ¿cierto? Me encanta verla así. No es por el cambio, es que la veo alegre, la veo radiante. Y eso me encanta. Ay, gracias, señor Michi. Betty, ¿estás ahí? Hola, Betty. Pues, tenía que cambiar, así fuera solamente de look. Bueno, por algo se tiene que empezar. ¿Ya pudo olvidarse de los risitos de la peliteñida? No, Betty, mire. Que necesito un anticipo sobre ese aumento ya mismo. ¿Qué es esa risa? Don Armando es el hombre con el que quiero pasar el resto de mis días.